Durante la mañana de este lunes recién pasado, se llevó a cabo la inauguración de la tercera etapa de la reconstrucción del borde costero de Los Vilos. Esta se realizó en la avenida Costanera Salvador Allende, en la cual asistieron autoridades como el alcalde Manuel Marcaría en julio, el subsecretario de obras públicas Sergio Alilea, el intendente subrogante Américo Llovini, concejales de la comuna, acompañados del capitán de puerto y parte de la comunidad. El proyecto consistió en la demolición y retiro de 150 metros lineales de muro en mal estado y que fue reconstruido con muros verteolas de una altura promedio de 3,50 metros. También se incluyeron escalas y rampas de acceso universal, además de inmobiliario urbano y mejoramiento de luminarias. El monto utilizado para el proyecto fue superior a los 722 millones de pesos. La ejecución de la obra tuvo un plazo de 204 días. En este sentido, el subsecretario de obras públicas Sergio Alilea manifestó la oportunidad que, comillas, se está completando una obra emblemática, extremadamente importante. Es una obra que combina un paseo para la ciudadanía y para los turistas, cierre comillas. Agregando además que ya se está estableciendo el compromiso para la reconstrucción de la etapa 4 del borde costero correspondiente a las cercanías de Caleta San Pedro y de la comuna de Los Vilos. Estamos en la costanera Salvador Allende de Los Vilos, inaugurando la etapa 3 y estableciendo además nuestro compromiso para la etapa 4, que son los 130 metros de la zona más cercana a la Caleta. Se está completando una obra emblemática, extremadamente importante. Es una obra que combina un paseo para la ciudadanía, para los turistas. Lo hemos querido hacer ahora, en febrero, cuando tenemos una presencia importante de turistas acá en Los Vilos. Y además lo hemos querido hacer en el minuto que tenemos plena seguridad, que tenemos el financiamiento, los 923 millones para la etapa siguiente, la zona cercana a la Caleta. Tenemos esos recursos y las obras van a partir durante este año, el 2018. Esperar que puedan culminar también en un periodo más o menos de un año, de modo que en el próximo febrero o marzo nosotros tengamos completados los aproximadamente 680 metros de costanera en esta zona tan relevante. Más adelante veremos cómo seguimos hacia el otro sector en términos de proyectos como comprometemos más firmemente a Mineral Pelambres, que nos ofreció un apoyo para hacer un diseño de defensa portuaria de Los Vilos, que es extremadamente importante. Toda vez que tuvimos, hacia fines de este año, inicios de este, marejada más o menos significativa acá en la zona. Usted sabe que el mar pega acá de una manera relativamente difícil de presagiar con todos los detalles del caso. Tenemos que estar obras muy importantes, junto con ello hemos comprometido obras en terreno de la pavimentación, camino a Tilama y otros, y en materia de sistemas de agua potable rural, los dos o tres sistemas de agua potable rural de la comuna que requieren obras de conservación durante este año. Por su parte, el alcalde Manuel Marcaria Julio destacó la importancia de realizar estas obras de mejoramiento en el borde costero, agradeciendo el apoyo de parte del gobierno de la presidenta, Michelle Bachelet. Sí, lo más importante para nosotros, cómo nació este proyecto dentro del gobierno de la presidenta Bachelet, construyendo justo en el momento preciso cuando se produce el terremoto y el tsunami, y la primera parte de este muro protegió las viviendas de las personas que se vieron afectadas con este tsunami. Si no fuera por este muro, otra historia contaría para esas personas. Y las otras dos etapas fueron una promesa de la presidenta, del Ministerio de Obras Públicas, y del trabajo que hemos realizado permanentemente con nuestra Seremi, Mirta Melende. Creo que la gente ha visto y ha notado la preocupación de este gobierno para poder escuchar a la gente. Y estos trabajos se han hecho con una enorme participación ciudadana. Sabíamos que estaba proyectado para este año la continuación, la etapa 4, hacia el norte, pero vemos que es necesario, por los últimos eventos, seguir hacia el sur, con una etapa que no habíamos revisado y que hoy el subsecretario Galilea, en su calidad de ministro subrogante, se compromete a dejar financiado, y ojalá en proceso de licitación, antes de que el gobierno de la presidenta Bachelet termine. Esto se suma a la gran cantidad de proyectos que hemos trabajado con obras públicas. Acá tenemos ya listo el diseño del paseo peatonal entre la caleta San Pedro y la caleta de las Conchas, cosa que fue con una enorme participación ciudadana, y que hoy tiene muy contento a los vecinos que ya el Consejo tomó su parecer, y también aprobó hacerse cargo de la mantención durante la vida útil de este proyecto. Hemos trabajado en una gran cantidad de APRs que hoy tenemos financiados, como el APR de Los Maquis, de Pangalillo, de Tilama. Hemos avanzado en el tema de la pavimentación de los caminos rurales, cosa que no se había hecho durante ocho años atrás. Creo que hemos avanzado de la forma que queríamos, trabajando con autoridades presentes y en terreno, y autoridades que escuchan no solamente a las autoridades locales, sino a la gente que es el primer bastión de lucha, el primer muro de contención de los problemas. Este trabajo nos tiene muy contentos. El espíritu también del subsecretario Galilea de seguir apoyando, después del 11 de marzo, a ciertos municipios, y dentro de esos municipios, al municipio de Los Vilos, también nos enorgullece y nos llena de ilusión para poder concretar algunos proyectos que tenemos, por ejemplo, con el estudio de la bahía de Los Vilos, para dar una solución definitiva a la recuperación de nuestra playa, de nuestra arena, de nuestra playa principal. Creo que tenemos una muy buena perspectiva con todos estos proyectos, con el apoyo de este gobierno que se retira, ojalá que el gobierno que llegue, llegue con este mismo ímpetu, pero tenemos la fe de que toda esta gente que nos ha apoyado durante estos cuatro años, seguirá apoyándola siempre con un gobierno comunal como este, que es un gobierno popular, un gobierno que escucha a la gente. Bueno, acá nos encontramos inaugurando la tercera etapa del borde costero, esta etapa que es muy importante para nosotros porque es una protección para las marejadas, y ni Dios lo quiera que venga un nuevo tsunami, pensemos que no, solamente para las marejadas que ahora ya están muy de moda, digamos, porque ya estos muchos años que nosotros no sabíamos que las marejadas dejaban en todo este destrozo. Así que feliz de que esto se haya inaugurado, y que, bueno, sigamos con la parte de la costanera que hace mucha falta. Ojalá algún tiempo no muy lejano llegamos hasta Matagorda, para poder tener este borde costero tan hermoso para nuestros visitantes, y para nosotros mismos que vivimos acá en esta ciudad. Vamos a esperar con mucho entusiasmo la cuarta etapa, que es la que continúa desde la Caleta San Pedro hasta Los Pinos, porque ese es el punto negro que tenemos en estos momentos, y es de esperar que salga muy luego esta cuarta etapa. Así que nada más que avisarle a los vecinos, comunicarles desde allá de que estamos preocupados de eso, y que hoy día felizmente estamos inaugurando esta tercera etapa. Con esto, quiere de manifiesto que el gobierno comunal se encuentra trabajando para mejorar a la comuna balneario de la provincia del Choapa.